Bienvenidos a la cena de gala 2016 de las comunidades transnacionales salvadoreñas americanas COXA. Muy buenas tardes, estamos muy alegres de que ustedes estén aquí con nosotros, muy bienvenidos, les damos la bienvenida en nombre de todos los que formamos COXA, las comunidades transnacionales salvadoreñas americanas. Quisiera dar una pequeña reseña de lo que es COXA desde su inicio. Comenzamos en el 2009, formamos lo que fue nuestra directiva y fue un grupo de comunidades que decidimos hacer lo que es hoy en día COXA y estamos muy felices de tener ya más de ocho años el comienzo de nuestro primer festival, pues tuvimos que entre todos hacer una colecta, prestar un dinero para poder hacer ese festival, que lo hicimos allá en Woodbridge, Virginia, en Manassas específicamente. Fue un evento muy bonito donde trajimos muy buenos grupos por razones de cuestiones del lugar y quizás de cuestiones que estaban pasando en ese momento de migración, pues no nos fue tan bien. Pero más sin embargo no nos desanimamos y seguimos trabajando y este año terminamos nuestro séptimo festival salvadoreño americano con el objetivo de siempre, de tratar de ayudar a nuestras comunidades y esa es una de las razones por las cuales surgimos. Es más, nuestro eslogan es Unidos por un mejor El Salvador. También tenemos centros comunitarios, proyectos de centros comunitarios, tenemos centros de capacitación dentro de nuestro esfuerzo. Hemos llevado equipos médicos a El Salvador, tres contenedores de equipos médicos donde los repartimos a las comunidades y a los hospitales grandes de la área donde somos originarios. Todo el esfuerzo que ellos hacen para reunir el dinero que utilizan para comprar excelentes artículos como este que para mí es un sueño tener una fía eléctrica, un carro como yo les digo a todas las fías que he tenido. Yo me siento muy feliz por haber, porque los han donado estos víveres ya que en la casa no sirve mucho. Mencionar algunas de las cosas por las cuales nosotros surgimos, una es la educación, otra es el desarrollo de nuestros pueblos de donde somos originarios para poderles apoyar y otro es, en la educación, es lo de las becas. Es un compromiso que adquirimos desde el principio y que hemos estado dando cada año, como lo vamos a hacer en esta noche, becas a las comunidades para que ellos puedan elegir un muchacho o una muchacha allá en nuestro país para que vaya ya sea a un bachillerato, pero más que todo enfocado y yendo a la universidad, ya que los estudios de bachillerato hoy en día prácticamente son de gratis. Dentro de eso pues hemos dado, el año pasado dimos 32 mil dólares en becas, 16 mil dólares que fueron dados de los fondos de COXA y otros, el matching que fue hecho por nuestras comunidades. Cada uno de nosotros se compromete, como este año igual, se va a comprometer a dar un equivalente a la beca que está recibiendo. El que tenemos para este año 188 estudiantes con un centro de cómputo de 17 máquinas buenas, nada más que esto viene a sumar a 17 más, hace un total de 34 máquinas, ¿verdad? La escuela parvularia, le damos las gracias por habernos construido la cocina y también por esta refri que va a ser de mucha ayuda para los alimentos de todos los niños. Gracias, gracias por la refri que nos dieron para guardar los alimentos de la escuela. Estamos dando beca por cuarto año y quisiera pedir a todos nuestros compatriotas, todo aquel que se siente preocupado por la situación que estamos pasando hoy en día en El Salvador, a los empresarios, a la gente profesional, que se unan, que nos apoyen. Yo recibí una beca cuando estaba para ir a mi plan básico, que en esa época había que pagarlo, y gracias a eso pude estudiar más de lo que nuestros mis hermanos pudieron estudiar, y gracias a eso mi vida y la vida de mi familia ha cambiado. Y estoy muy agradecido, y no fue una gran donación, pero sí fue algo que me motivó y me dio esa luz y ese camino para poder hacer cosas mejores. Apoyen, somos un grupo de salvadoreños muy comprometidos en hacer una diferencia con nuestro país, que disfruten esta noche, y por favor no olviden, si tienen ese interés de apoyarnos, contáctenos, y con mucho gusto vamos a ver de qué manera podemos seguir trabajando, seguir apoyando, porque nuestro país los necesita. Muchas gracias. Comunidades Transnacionales Salvadoreñas Americanas COTSA, unidos por un mejor El Salvador.